No, reserva tu entrada, antes que se agote. No, reserva tu entrada, antes que se agote. Fernet con coqui, Fernet con coqui, un traguito de alegría, pa' matar el malhumor. Fernet con coqui, Fernet con coqui, en Córdoba Radio Pulso, te llego en el corazón. Y en el corazón, bienvenido el banano. Hola. Sí, tú vives, tú vives, tú vives. Guarnet con coqui, no mentira. Estamos en Fernet con coqui, bienvenidos. Hay oyentes que se suman por primera vez, son las 14.12. Esto es Fernet con coqui, con el banano, con... Hola. Qué bienvenido, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y la señorita Marilacobara. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda toda la gente? Qué lindo, yupi. Y el señor DJ Rob, pero en los controles. Alejandro Oliva, que viene a retarnos desde tempranito. ¿Qué pasa, Oliva? Marca el camino, el rumbo positivo. No se olviden de lo que tienen que hacer. Dice, no digan malas palabras, basta de escatología a esta hora. La gente está comiendo. Abra las ventanas. Empezamos con todo porque es lunes y hay que ponerle pila, pila, pila. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque si no, la cosa se cae. Ay, se cae la cosa. Se cae la cosa. ¿Cómo está? Sí, la seña que me hace Oliva aquí. Gracias, Che. ¿Cómo está la temperatura? Estamos bien. Acá 21 grados, dos décimas, ya superó la máxima. ¿No es hermosa esta temperatura con el solcito? Es divina. Para una camisita, una camperita, ¿no? Una cosita liviana. A vos que estás ahí subiendo al colectivo dirás, abre las ventanas, claro, ¿no? Abramos las ventanas a la vida, que es primavera. Hay mucha gente que a esta hora hace el break también, ¿no? El break. Es como que va a comer las frutitas. Claro. O almuerzan. Están cocinándole a los chicos. Liviandón, ¿no? Más que en las tareas. Hace la descarga del día también, ¿no? Se meten a la ducha. Es un momento, ¿viste? A la lucha ahora, a esta hora. No sé, se meten a la ducha y se pierden. Hay gente que lo dice. El super mega sorteo de las 10 lucas. Ay, bien, bien. Estamos a lunes, tenés tiempo hasta el viernes de mandar tu nombre, tu apellido. Los tres últimos del DNI. Comunidad Pulso, sí o sí tiene que estar esa frase. Comunidad Pulso. Sí, sí. Y va a sonar una sirena. Una vez por hora. Una vez por hora. Tenés con coqui. Y a partir de la sirena tenés 60 segundos para mandarnos todo lo que te hagamos en el canal. Así que ya, ponete a escribir y después copiar, pegar, copiar, pegar. Y mandá muchas veces. O nos mandan afectos porque eligen pulso y todo eso. No nos mientan, chicos. No nos mientan porque nos damos cuenta. Estoy repitiendo la choriburger que hizo. No, reusa hoy. ¿Cuál es el alimento de cerdo? Cerdo va a ser esta semana. Bien. Entonces, como que si no te da el tiempo, agarras un chorizo, lo abrís, lo desarmas todo, lo haces hamburguesitas. Total. Que Robert y yo estamos repitiendo. Sí, hay alimentos repetitivos, ¿no? Oh, a mí el pimiento. Este viene a saludar. ¿Qué repite? Yo cebolla. La cebolla. Cuando me quemo una pizza. ¿Le agarré o la... La pizza con cebolla. El ajo para mí. Usted ajo. ¿Usted, Robert, qué repite? La madoneta de ajo. Yo repito el pimiento. Cuarto. Ah, el pimiento. El melón. Hay gente que dice que la aceituna también... Qué rico. La aceituna es repetitiva. Ay, nunca repite la aceituna. Nunca. Ay, qué rico. Esos alimentos que vuelven con esta cerveza. ¿Qué puede comer usted? A nuestra memoria. Cervecicla. ¿Hoy qué puede comer? Cerveza. No, yo... Estamos... Hoy también. Se terminó la... La verdad es más flaca, mamá. ¿Viste a ver? Sí, qué bueno. No, eso no sé. ¿De dónde salió? No sé de dónde salió. Es aquí, yo. Es verdad. Aquí, mira. De sentarnos ahí afuera en el solcito. Bueno, la verdad hace dos segundos nos sentamos en el sol. Pero la veo doradita. Qué exagerada. Mirá, qué colorada. Hoy voy para el centro de mi andía, así que si quiero lo tiro. Hoy sí, me siga bien. Hoy lo llevo. Me voy a Turquesa y besito a los chicos para comprar perlitas y estupideces para armar cositas. Porque a mí me gusta armar con la cita. Sí. Son ahí con cositas que uno tiene, viste, que por ahí se da maña. Qué da maña que le pidamos a la gente que nos ponga, que repiten... No es buena. Qué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué te das maña más rápido. Qué repite Daddy Yankee, qué tire, 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 qué tire. Gente, bueno, así arrancamos con esta temperatura. Hubo un increíble hallazgo. Lo descubrí recién. Sí. No lo había abierto. ¿Usted lo quiere leer? Descubren 59 sarcófagos en Egipto con momias intactas. Pero dice la leyenda... ¿Los hombres? La leyenda dice que si los abrís, viene la maldición. Como estamos en... Están ampliados. En este 2021, sí. Este era un 20. Ahora está performando la línea y mi herencia. Gracias a todos los hombres los sarcófagos. Muchas gracias. Repito. 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 Repito.